Música Ayer yo estaba haciendo una onda de aligencia como usted me puede ver que estuvimos juntos allá en la Guasma entonces sucede ser cuando llegué hoy por la mañana entré, encontré la puerta todo desbaratado todo un desastre aquí entonces cuando pasé por la puerta allá atrás entonces encontré eso que me habían tomado a la puerta allá atrás en realidad no sé mayormente que es lo que andaba buscando o que es lo que necesitaba, tú me entiendes? porque si necesita cualquier cosa debe hablar conmigo a suponer yo lo puedo facilitar Ok, pero que te llevaron de aquí? me he llevado unas cuantas cosas y es más hasta la toalla y yo se calma me levanto el perfume y todo eso porque mayormente eso lo tengo para venir aquí a bañarme que me entiendes? porque yo trabajo en la compañía allá entonces yo vengo para acá a bañarme como ese agua hay agua directamente a agua buena para no bañarse yo vengo aquí a bañarme ok, perfecto entonces que llamado tú le haces a las autoridades? ya que bueno, vinieron y te tumbaron estas puertas esta propiedad de aquí de cual usted cuida? en realidad yo el llamado que yo hago a la autoridad que pongo tarde en el asunto porque en realidad como vinieron a tomar eso por ahí si yo hubiera llegado en ese momento quizá me pudiera matar a mí quizá yo pudiera matar a uno de ellos no sé la cantidad de personas que andaban usted me entiendes? y es como yo siempre yo he dicho miedo no tengo, no sé lo que es miedo uno se asusta pero no hay miedo usted me entiendes? ese corazón está 100% no tengo miedo lo que sea el que lleva algo contra mí que me jale de frente no tengo miedo yo